Este pasito de comedia que hemos hecho con tan maravilla a nuestro living, porque volvió el profe Meaglia después de haberse tirado a la pileta allá en Villa Yardino ha vuelto que lindo día agradecemos nuevamente a Damiancito de Santos yo le dije ballena, por favor es un delfín es un delfín, está muy bien eso es toda la actividad física que hace es que estando ahí no hay otra palabra, no hay otra te acabas de ventilar hiperventilar, sí vos sabes que yo veo que esos ejercicios los hace Georgina, antes de entrar en función y es verdad, ella hace la frase y dice pipo seguido, bueno chicos tema elongación tema elongación vos viste que a veces la gente dice haces actividad física si hago stretching vamos a diferenciar primero el stretching y la elongación que eso es importante saber cual es la diferencia el stretching es un conjunto un conjunto de ejercicios mediante la elongación y no sé si ustedes sabían que proviene de la gimnasia tradicional del yoga y de la danza clásica no, no sabía no sabíamos conjunción de esas tres técnicas por eso cuando nos dicen no, yo no hago actividad física hago yoga no, estás haciendo actividad física tenelo en cuenta es importante lo mismo que si dicen no, no hago actividad física pero camino estás haciendo actividad física estás rompiendo el sedentarismo ahora, la elongación propiamente dicho significa estirar fíjate mirá, mirá estirar de a poquito me falta tu cabeza atrás haciendo así estirar de a poquito un grupo muscular ¿sí? darle tono estirarlo de a poco ¿por qué digo de a poco? porque antes lo más antiguo era que uno hacía que elongaba y elongaba con rebotes ¿te acordás que elongábamos la parte posterior de la pierna y se rebotaba se rebotaba entonces el músculo es como un resorte se estira y se acorta se estira y se acorta se estira y se acorta y cuando lo solté quedó corto la elongación pasiva es estirar de a poquito esto que tiene que dolar mucho no, es mentira te tiene que sentir se estira de a poquito ese grupo muscular se mantiene y se afloja ese resorte va a volver pero un poquitito más estirado si lo vuelvo a estirar fíjate ¿sí? lo estiro un poquito más aflojo y ese resorte queda más estirado eso se llama elongación pasiva ¿cuándo hay que elongar? es el otro punto todos los días todos los días me encantó eso y hacer todas las técnicas que tienen que ver con ejercicios de elongación antes y después del ejercicio ¡ahí va! ¡vamos todavía! ¡muy bien! ¡vamos! ¡vamos! ¡así es! ¡estamos aspirados, Piro! ¡así es! ¡bien ahí! porque lo antiguo es que había que elongar para descontracturar los músculos después en la última parte de un plan de clase en la vuelta a la calma que se llama cuando uno termina de bajar el ritmo cardíaco porque los músculos quedan un poco contracturados no un buen plan de clase salud ¡atención! un buen plan de clase salud hay que elongar en la parte inicial en lo que se llama entrada en calor ¿por qué? y pero los músculos están fríos los músculos no tienen buena irrigación mentira aunque te levantes de dormir los músculos tienen cierta calidad de frecuencia circulatoria por la tensión que uno tiene cuando duerme inclusive por el soñar imaginate con el movimiento cotidiano entonces hay que empezar elongando en forma pasiva y muy suave los grupos musculares y terminar después de la actividad volviendo a elongar camines andes en bicicleta vayas a hacer training vayas a trotar vayas a hacer una clase específica de zumba lo que sea está claro esto al principio y al final ¿aconsejás empezar por algún grupo muscular en especial? muy buena pregunta médica tenía que ser no, estamos afiladísimos y yo quiero que me digas si estás de acuerdo porque yo tengo mi propia opinión hay que empezar de abajo hacia arriba desde las piernas de la zona de gemelos la parte posterior de las piernas e isquiotibiales ¿por qué? porque cuando uno elonga los gemelos corras, camines hagas lo que hagas los gemelos se estiran al estirarse hacen compresión contra las venas safenas exacto contra las venas safenas la comprimen cuando vos aflojas se distienden y el retorno venoso que va de tobillo a corazón mejora su frecuencia uno de los beneficios de elongar aunque después de hacer una clase de elongación de stretching de lo que quieras sea el objetivo principal es mejorar la frecuencia circulatoria una de las técnicas que realizan los suecos y los italianos son para mejorar y evitar algún día lo tenemos que hacer acá ¿cómo evitar retención de líquido en piernas? haciendo ejercicios sentados y acostados es una técnica que a las mujeres y a los deportistas les viene muy bien porque trabaja y mejora la frecuencia circulatoria otro de los beneficios de elongar que es mirá acercate acá cuando uno elonga ¿ves? esta es una cápsula articular cuando uno elonga despega porque el músculo se estira despega esa cápsula articular por ende le da lubricación y si está lubricada tiene mejor movilidad ¿sí? y tiene ese colchoncito para realizar la actividad que sigue después otro permite mayor temperatura y acondicionar al músculo para realizar el ejercicio que sigue después entonces chicos en conclusión si solamente elongás bienvenido sea haces yoga haces eutonía haces técnicas que tienen que participan como el tai chi el chikun técnicas alternativas como decimos nosotros bien eso es hacer actividad física el cuerpo tiene que adaptarse de a poquito al ejercicio y el ejercicio y el profesor tiene que adaptarse al estado de la persona que tiene enfrente ojo al piojo mucha gente se olvida ojaldre ahí está mucha gente se olvida de elongar el cuello y la cabeza bueno zona cervical una de las zonas ese es otro tema otro día vamos a hacer también ejercicios para prevenir los dolores de la zona cervical las contracturas cervical exactamente y es una de las zonas tanto la cervical como la zona lumbar son una de las zonas que mayor reciben el estrés cotidiano por eso los músculos se tensan se agarrotan y duelen y aparecen las contracturas etcétera etcétera si es por tensión si es por otro tema como siempre decimos antes de trabajar cualquier tipo de ejercicio primero recurrir consulte al médico al médico como corresponde por supuesto para alivianar y además es muy bueno para prevenir lesiones todo lo que vos estás hablando de la elongación es fundamental porque muchas veces en la rehabilitación uno incluye ejercicios de fuerza y no se acuerda que también es tan importante como fortalecer elongar el músculo que se fortaleció exactamente exactamente por eso nosotros siempre decimos un buen plan de clase un buen plan de clase salud tiene ejercicios si vamos a caminar si vamos a trotar si vamos a hacer una clase de zumba si vamos a hacer una clase de lo que fuere tiene elongación al inicio y elongación al final y la elongación también sirve para muchísimos beneficios como mejorar el retorno venoso la temperatura muscular lubricar las cápsulas articulares inclusive ya una vez lo explicamos si vos los músculos que van a lo largo de las apófisis de toda la columna vertebral mirá las vértebras ¿te acordás? acá tenés dos vértebras los músculos que vienen por acá los espinales si vos los elongás aumentando la curvatura de espalda las vértebras se despegan entre sí si se despegan aumentan su lubricación la repetición hace que trabaje eso en la prevención o la corrección acompañado de un médico tratante de las hernias de discos pinzamientos etcétera muy bien todo eso es la teoría basta de cháchara y vayamos a poner el cuerpo en movimiento vamos a poner el cuerpo en movimiento pero hoy te invitamos a pachanguear con nosotros ¿cómo pachanguear? ¿qué es esto? está perfecto hoy vamos a pachanguear pero vamos a pachanguear vestidos así le vamos a pedir a la gente que se ponga de pie en casa a ver se pone de pie con nosotros porque queremos bailar un poquitito jugá con nosotros mirá nos quedamos de civil tígame ese tema que nos gusta tanto no tiene micrófono pero puede volver puede volver a moverse se puede sí tígame ese tema que me gusta tanto diré la pachanga que estamos acá que queremos romper a ver eso cortito ahí jugá con nosotros ahí Tamara ¿dónde estás? ahí vino ahí vino sos infartable ya te habíamos echado Tamara cortito acá en el lugar ahí empezamos por los pies nos quedamos vestidos así porque el bailar o sea que en casa podés hacerlo tranquilamente casi posible para todos cortito en el lugar activamos brazo ahí va eso cortito es un poquitito más de retorno acá eso tengo tantas cosas puestas encima que tengo miedo que se me caigan los pantalones no tranquilo eso no chiquitito mirá la variante rompiendo el sedentarismo bailando también va cortito atrás brazos y pies a ver vamos a hacer así vengan al lado mío ahí a ver si podemos ir todos igual a ver eso muy bien pirolo eso ahí va Tamara vení para acá ¿dónde estás pirolo? no te escucho Tamara hoy eso cruzo atrás cortito ahí cruzo eso como me gusta este tema me encanta me fascina la cabeza la cabeza de la anil a ver ahora sí fijate lo que vamos a hacer ¿qué vamos a hacer? los vuelvo locos porque ellos no tienen idea como vos no, no cada uno vuelve a su lugar ya es mucho ahí vuelvo atrás brazos y pies brazos y pies cruza ahora va cruza con nosotros vamos eso ¿cómo sale? ¿cómo sale? ¿no sale perfecto? te veo ahí en casa es ojo que los veo ¿eh? los veo atrás de casa tal cual ahí va es la última que bailamos todos juntos que la grande la bomba la amo ahora sí fíjate señora señor fíjate lo que hacemos ahora lo último ahí giro y me tiro no puedo hacer se la complique vamos dale dale que se puede vamos eso se me cae el pantalón que no se cae eso cortito ahí pasito para allá venga venga acérquense acérquense cortito acérquense acérquense acércate doc cortito vamos acércate a Tamara que es yo no me voy a dar a ver si me ve hey 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 en este grupejo por Dios si en casa no lo estás haciendo cada uno va a su lugar gracias che gracias 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 la idea es privar entre todos y sabemos que vos en casa lo haces porque me lo contás la gente me cuenta que se pone de pie se pone en los pantalones a mi también a mi también y por algo en especial usamos la música de Gladys porque la requiero Gladys tenés buena relación con ella muchísima bueno algún día tenemos que sacar que la tenemos que traer el programa de ejercicio con nosotros al igual que Georgina si lo hicimos con Damián de Santos vos sabés que hoy iba a haber una sorpresa iba hoy iba a salir con nosotros al aire estoy hablando con ella hasta hace un ratito ya lo vamos a hacer y la llamaron eh pero ya la vamos a sacar ya la vamos a hacer ya vas a ir con nosotros al aire lo importante Dani no Tamara es que la gente me lo cuenta y me lo dice se pone de pie y lo hace con nosotros y eso es romper el sedentarismo como yo siempre digo levantar está bien la cola de la silla el culo el culo de la silla los humanos tenemos culo levantar el culo de la silla mirá empezar a mover abrir la puerta de tu casa ahí vas a encontrar un mundo distinto saliendo a caminar nada más hay un tema que me está pidiendo la gente que también lo dijo la doc cómo prevenimos y sacamos el dolor cervical y el dolor lumbar de la zona lumbar la semana que viene vamos a trabajar eso qué pasa con la contractura lumbar lo vamos a explicar y después lo vamos a hacer y lo vamos a hacer con toalla sentado y acostado ay sí me encantó para la papa y no tiene que bailar pirolo vamos a hacer bailar a la doctora pirolo me encantaría después la hacemos bailar después la hacemos bailar ahora vamos a elongar porque estuvimos trabajando todos los buques yo estuve en muchos programas pero este equipo se las trae el ánimo que tiene nos vamos a un corte como se prenden de 10 fuerte el aplauso gracias Dani y Meaglia chao gracias muchísimas gracias querido lo esperamos la semana que viene por supuesto estamos acá y nosotros vamos a un corte señores último se nos fue el programa Meaglia se nos fue el programa bailando pausa pausa y ya volvemos la última parte de hoy nos toca verano ¿dónde estoy acá?